Bueno amigos, hoy les vamos a mostrar nada más que como es el armado de las camas y mañana con la luz del día les vamos a mostrar todo el camarote Lo que les quiero mostrar es un detalle, miren, de la época que se podía fumar acá tienen un cenicero Bueno, la cama de abajo, que cuando uno sube se encuentra con esto, ¿no? como que es un living esto tapizadas en cuerina y estos la hacen que sea más higiénico que las que son de tela que directamente se ensucia el tapizado Esto tiene acá, miren, a la derecha hay una palanca se mueve la palanca y se baja la cama que ya está perfectamente armada, miren, lo único que tienen que hacer ustedes acá tienen la frazada térmica la sábana, se tienen que meter ahí adentro Ahora la de arriba, ¿cómo es? Les voy a mostrar también Acá van a ver que hay un orificio para una llave cuadrada ¿Qué es esta llave? Esta es la llave maestra pero esta llave la tiene el camarero en este caso nosotros tenemos una para hacerle la demostración a ustedes pero le tienen que pedir al camarero que venga y le salga la cama es más, muchas veces cuando uno sube al tren el camarero le pregunta si ya quiere que le arme la cama o en todo caso en qué momento mucha gente lo hace después de la cena entonces, bueno, se utiliza la llave que es sentido contrarreloj no sentido reloj de ajuste sino en sentido de afloje y tenemos la cama perfectamente armada en la parte de arriba tenemos acá para poner el celular podemos poner los anteojos acá podemos poner un vaso acá podemos poner una botella tenemos las luces velador ¿no? ¿ven? que cada uno la maneja de su costado esta es la cama 16 la cama 15 la tiene acá ¿ven? ¿y qué más? mañana le vamos a mostrar el placarcito le vamos a mostrar el lavatorio ¿y qué más le iba a decir? ah, tiene cinturón de seguridad las de arriba y acá se engancha la escalera tenemos la escalera que está acá que en realidad la escalera va enganchada acá sobre esta puerta bueno, la escalera se saca de ahí se pone de acá y es la forma de subir a la cama superior con la escalera y quizás si necesitan hasta se pueden agarrar de acá nada más que mostrarles por hoy ahora vamos a descansar un rato y nos vamos a despertar en la estación Ministro Ramos Maixía porque ahí va a subir un conductor amigo y lo queremos saludar que así va a ser ¿Cuánto tarda que van a arrancar? ¿Cuánto pasanillas? ¿Llego? No llego, ¿no? No, ya sale, ya llegaron ahora la empatía. ¿Ya sale? Bueno, pararemos la próxima. Bueno, llegamos a San Antonio Oeste. Ya nos queda poco camino por delante. Ahí tenemos el relevo de conductores. Vamos a salir de la ciudad. Buen día. Bueno, ya hace muy difícil ganarla de frente. Por la luz, ¿no? Bueno, en San Antonio Oeste es un lugar importante para mí, para el canal, por todos los contenidos que hemos tenido. Y en alguno de esos viajes nos hemos cruzado a quien hoy fue el conductor que nos trajo desde Ramos Mejía hasta San Antonio Oeste, Pedro Basanta. Pedro, querido, ¿cómo va? Un gusto. Tanto tiempo hablando, bueno, hoy por fin nos conocimos. Sí, por fin nos conocimos. Siempre a través de los videos y las fotos, todos los dibujos, amigos del Facebook y bueno, hoy tuvimos la posibilidad de conocernos. Cuando hablás de dibujos, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís? Para la gente que no lo sabe, que no te conoce. Sí, no, hago dibujos de locomotora, de chiquito, y así que comparto ahí en mi Instagram, arroba pedrotren, y un bajuno, y comparto, yo hago por diversión nomás, y para que sepan que me gusta dibujar y siempre me gustaron los trenes, así que lo hago por hobby, digamos eso. Pero Pedro, los dibujos no son, por ahí algunos se creen que haces un dibujo, que es un dibujo, los dibujos son con un profesionalismo inigualable, son fotos, ¿no? Sí, sí, de eso trato yo de hacer que se parezca más a una fotografía, ¿no es cierto? Así que bueno, trato de hacerlo lo más parecido posible. ¿Y cómo se dio eso en tu vida? ¿Alguien, algún dibujante en la familia? ¿Cómo empezaste a dibujar? Sí, mi papá dibujaba, siempre dibujó, y bueno, yo de chiquito nomás empecé con el dibujo, pero algo que nació, no es que fui a estudiar, digamos, nada, de chico nomás, se me dio así por dibujar, y bueno, siempre dibujé, nunca lo dejé, digamos, y al paso del tiempo, cuanto más dibujo hacé, va perfeccionándome cada vez más, pero nunca fui a estudiar y eso, nada. Solamente por hobby, ¿no? Digamos. Bueno, muchos saben de qué hablamos porque te contamos en, y hay otros que cuando vean los dibujos yo les puedo asegurar que se van a sorprender. Pedro, ¿y al ferrocarril cómo llegás? Y también a través de un poco de dibujos conocí a algunos conductores del barrio, digamos, donde yo vivía antes, y conocían también a mis familiares, y bueno, ellos sabían que a mí me gustaban las locomotoras de chico, así que, bueno, me hicieron entrar en la carrera, y en 2013 ingresé como ayudante, y en 2016 aproximadamente hice el curso de conductor. Así que, más que contento, es algo que siempre quise hacer y se me dio, digamos, como quien dice. Pedro, ¿soy de San Antonio Oeste? Sí, soy de San Antonio Oeste, sí. Claro, está bien, conocés las brutas, obviamente. Sí, las brutas, sí. Voy poco, no me gusta mucho ir, pero conozco, sí. Sí, bueno, pero está cerca y es una buena alternativa. Sí. Pedro, ¿estás cansado, manejaste desde Ramón Mejía hasta acá? ¿Cuántos kilómetros fueron? Sí, sí, fueron bastante, tres horas y media de viaje. ¿A qué velocidad más o menos promedio? Así que, 60, 70, en parte, 55, viste, varía según las precauciones y eso. Llegamos puntuales, aparte. Sí, sí, llegamos puntuales. Bueno, y no te quiero molestar más la última pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva? Porque me lo van a preguntar, la gente lo va a ver y va a quedar asombradísima. ¿Cuánto tiempo lleva, Pedro, cada uno de los dibujos que vos haces? Sí, lo dibujo, lo hago, no lo hago seguido, digamos, en el día, porque lo hago cuando tengo tiempo. Bueno, son en total unas seis horas, digamos, porque dibujo de a poco, digamos. Entonces, tengo un ratito libre y, bueno, aprovecho de dibujar ahí, en ese ratito, poné una hora y media, dos, y son seis horas más o menos. Bueno, repetime de nuevo, ¿cómo te encuentran en las redes para que no tengan que volver a escuchar todo esto? Bueno, sí, arroba, tengo Instagram, arroba pedro3-1, ahí subo dibujos y algunas historias así de trabajo, ¿no? Fotos así de locomotoras y eso. Bueno, Pedro, te quiero dar las gracias y quiero decir lo mismo que dije en todo el viaje, que el patagónico, del cual soy fanático y vos lo sabés, se destaca por la calidad humana de ustedes, por todo lo que ustedes aportan y todo lo que ustedes hacen para que este tren esté sobre las vías. Así que, bueno, quiero ofrecer el saludo a vos, en nombre de un montón de gente que quiere y que valora muchísimo este tren. Muchos hemos viajado, hemos tenido la suerte y hay otros que están esperando el momento para poder hacerlo. Así que, bueno, todo esto contagia. Bueno, un gusto haberte conocido y un saludo para todos ahí, que están mirando que son muchos los seguidores que tenés en el canal. Gracias a Dios. Así que, bueno, un saludo para todos, que anden bien. Gracias, Pedro, querido. Bueno, y acá es el cambio de maniobra, que lo hemos mostrado en muchos videos. La locomotora carga combustible, carga arena. Que es para cuando patina. 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 Bueno, ahora van a acoplar La locomotora ya tiene las dos bandejas Automobileras Nos quedan entre 3 y 4 horas de viaje Finalizada esta maniobra Que con la carga de combustible Carga de arena Lleva aproximadamente una hora Acá también hay movimiento importante de encomiendas Carga de arena 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 Gracias por ver el video 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 Y el tren que comienza a circular en sentido distinto Porque entró, hizo la maniobra de inversión Y ahora estamos yendo para el otro lado Si recién veníamos mirando para un lado Ahora estamos volviendo en sentido contrario Y el viaje le va a continuar hasta Viedma Acá se comienza a ver la claridad del amanecer Desde el coche comedor que está preparado para el desayuno Arranca a las 7, son las 8 Pero bueno, lo cierto es que hay mucha gente que está durmiendo Pero un rato vamos a estar pasando cerca de las luces que se ven allá Y obviamente el tren va a tener que hacer una curva Acá es como una Y Es una vía que tiene un apéndice Entonces se ingresa, hace el cambio de sentido Y se vuelve a tomar la vía en el sentido que venía la formación San Antonio Oeste A 1140 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires El lugar donde en diciembre del año 2020 hemos elegido para venir a contemplar el eclipse Otro video que recomiendo que está en el canal Y yo me elegí de este lado porque si ustedes ven que allá está aclarando Va a amanecer desde aquel sector Pero ahora cuando termine de hacer la curva Yo voy a estar mirando a ese lugar Mi ventanilla va a estar hacia ese lado Y acá de fondo lo que se ve, todas esas luces Es el bañario Las Grutas Que queda a 14 kilómetros de San Antonio Oeste Una excelente playa Que cada vez es más elegida por gente de todos los puntos del país Ha crecido mucho y acá tenemos la vía Que sale para el PAD Donde hemos grabado varias veces a los cargueros Bueno, acá viene mi desayuno Buen día Pablo Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo va ese viaje? Uff, más relajado ¿Sí? Bajo unos cuantos pasajeros acá en San Antonio Un movimiento importante, ¿verdad? Sí, muchísimo ¿Mita y mitad? Dale, mitad y mitad Perfecto Bueno Muchas gracias A todos Buen día, ¿qué tal? Bien 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 Miren como está blanda, calentita Miren como está blanda, calentita Miren como está blanda, calentita Bueno Esas son las luces que se venían, veían recién de lejos Y en esta, en ese sentido así Van las vías por donde veníamos recién Y ahí está La claridad del amanecer Y nosotros veníamos por ahí de recién Ahora estamos haciendo una curva El amanecer Bien Y ahora no me buté con ni de op baptized bueno ahí tenemos a don Antonio la ría que dependiendo del nivel de las aguas está o no se ve ese agua en algún momento del día no va a estar y a la izquierda ya tenemos al pad y donde se ve esa antena alta en el medio recién estuvimos nosotros y ahora sigue el camino es paralelo a la ruta 3 hasta Viedma 15-16 está abierta porque está Tomás adentro y bueno gente que le hace honor si hay gente que le hace honor al coche dormitorio esto es más grillo que durmió muchísimo y acá abajo dormí yo y ahora me voy a llevar el termo para tomar unos mates miren esto y aprovecho acá ya que estoy les voy a mostrar los bombones que nos regaló Nancy nos obsequió Nancy de chocolate estronador sabores de bariloche fábrica de chocolates Nancy apoyó nuestro viaje nos regaló también esta tableta nos regaló varias cajitas de estas en Urquiza 248 en pleno centro cívico media cuadra hacia arriba y acá está miren todo esto y después también estuvimos en chocolatería Ariel maestro chocolatero Ariel queda ya les voy a leer la dirección tiene todo chocolate artesanal y Ariel queda el 9 de julio 1171 esquina Chubut Ariel maestro chocolatero en redes también atronador lo encuentran en redes obviamente y Ariel queda acá queda 2 kilómetros más o menos del centro pero les digo la verdad vale la pena es una excelente opción gracias a ambos por haber apostado por haber apoyado nuestro viaje nos permitieron también hacer sorteos en el viaje de ida y ahora sí estamos en las dos últimas horas de recorrido nos estamos aproximando a Viedma bueno y una de las alternativas del coche comedor que no se permite en ningún otro servicio de larga distancia que tenga coche comedor es tomar mate yo desayuné y ahora llega el turno de tomar unos mates después les voy a mostrar donde está el dispenser para el agua caliente y el viaje que comienza a finalizar porque ya estamos en la última en la última parte que no es que no es tan bueno y para seguir mostrando el camarote obviamente prohibido fumar no se puede fumar en ningún lugar del tren abrimos y vemos que tenemos jabones y agua ya que el agua de la canilla no es potable esta luz se enciende de acá y después tenemos otra luz que sería una de las luces principales que se enciende de acá ahí está es esta acá tenemos un espacio para ropa Tomás dejó las galletitas y este camarote tiene la posibilidad de ser integrado con el de al lado porque tiene una puerta divisoria que en este momento está trabada obviamente y cuando viaja un grupo familiar se puede abrir y bueno pueden estar en contacto a nosotros en uno de los viajes nos pasó acá tenemos 220 dos conexiones a usb para enchufar directamente el celular sin necesidad de transformador y en este lugar yo colgué por ejemplo mi campera una campera que me acompañó en todo el viaje y algo muy interesante de esto ustedes ven la mesita donde recién teníamos los chocolates esa mesa ahora se convirtió en un lavatorio acá nos lavamos los dientes nos lavamos la cara el agua no es potable el agua para mate se saca de un dispenser que está en el coche comedor y esto luego de ser utilizado en la trabita lo volvemos a bajar y vuelve a oficiar como mesa los chocolates que nos obsequió chocolate estronador los chocolates que nos ofreció Ariel Ariel maestro chocolatero chocolate estronador sabores de bariloche fábrica de chocolates y la posibilidad de enchufar nuestros celulares acá y llegar a destino con una carga completa para enfrentar lo que nos queda de viaje el veleador el superior muy cómodo este camarote son los camarotes matterfer que en alguna ocasión lo hemos comparado con los chinos que tenemos actualmente en los servicios de larga distancia de trenes argentinos bueno y acá está el tema de la puerta ahí es donde va la escalera colgada que después se engancha acá ahora provisoriamente la enganchamos ahí arriba les voy a mostrar algo ustedes abren la puerta y la puerta y la puerta tiene para una llave o sea por ejemplo yo si ahora me quiero ir yo presiono este botón salgo salgo trabo y si alguien quiere entrar no va a poder pero el camarero nos dio una llave Pablo el camarero en esta ocasión abrimos y ya está nuevamente para dejarla trabada presionamos el botón de atrás y obviamente también está la posibilidad de no tener la llave pero golpearle a la persona que está acá adentro que en este caso Tomás no me va a dar bolilla entonces necesito sí o sí utilizar la llave muy desordenado nuestro camarote ahora vamos a tener que componer todos nuestros equipajes cuando lleguemos a Vierna por suerte tenemos el auto en la estación acá hay mucha gente que viaja con el vehículo también y ahí lo trabamos ven ahí está trabado pero de adentro siempre se puede abrir yo lo trabo pero puedo abrir y obviamente ante cualquier emergencia el camarero tendrá una copia de esta llave en el viaje nos entregaron toallas que tenemos que devolver antes de llegar y las camas a diferencia de los servicios de trenes argentinos que hemos mostrado más de una oportunidad ya están armadas vienen armadas y solamente uno tiene que meterse al sobre como decía la abuela bueno ahí está la calefacción aire acondicionado y la temperatura de cada camarote de cada camarote de cada coche la maneja de forma individual en este caso en este caso la maneja el camarero y los baños tenemos un baño en cada extremo perfectamente señalizado ahí por ejemplo es el de damas en el otro lado en el otro extremo tendremos el de caballeros y como estamos en el primer coche estamos pegaditos al coche el comedor que lo tenemos ahí hubo muchos movimientos de público como va buen día ahora voy a mostrarles dónde está el dispenser ¿se van a servir algo? no estamos bien ¿también? ¿los están atendiendo? estamos bien ¿cómo andan bien? ¿puedes un café con leche? ustedes sí que no tienen problemas ustedes disfrutan esto y trabajan aparte acá o sea que a ustedes es como a mí nos pagan para disfrutar ¿no? claro a mí igual no me pagan pero bueno es más o menos lo mismo ¿no? pero en algún momento te vamos a hacer la ficha natural ¿sí? vos decís ayer uno se quejó porque dice que mis videos tienen mucha publicidad cuando empiezan ¿eh? uno se quejó porque dice que mis videos tienen mucha publicidad cuando empiezan entonces yo no lo compré pero nosotros tenemos nosotros tenemos la obligación de avisar que los videos tienen un contenido que ya está prepago que ya hay gente que pagó y gracias a esas publicidades nosotros estamos acá porque hay gente que colabora pero bueno es como todo fácil ¿quieren ver? ¿cuándo te dicen mentir? que no lo miren ¿no? que no lo miren yo les dije podés no mirar igual los miran los miran y ponen ese comentario voy a mostrar voy a mostrar el dispenser y acá está el dispenser agua fría agua caliente el agua sale terrible acá está ideal la temperatura para el mate bueno estamos llegando ya se levantó todo el comedor Pablo el camarero fue a Pablo el camarero está pasando por las habitaciones para retirar para retirar las toallas la llave en este caso la tengo yo si la tengo que devolver y estamos a minutos nada más de llegar a Viedma un viaje que termina una aventura que termina llegamos a horario fue un viaje agradable como todos con la buena onda del personal que como digo siempre es excelente y lo repito y lo repito porque es el servicio que yo elijo yo elijo volver a viajar justamente por todas las cuestiones que pasan acá arriba del tren todas las personas que trabajan para que este tren llegue a destino para que este tren siempre salga para que este tren siempre llegue y no es fácil son 827 kilómetros de vías que pueden tener muchos obstáculos pero el tren siempre llega bueno y acá mientras estamos llegando nos encontramos con compañeros de viaje que compartimos tanto el viaje de ida como el de vuelta exacto ¿de dónde son ustedes? de Buenos Aires Capital ¿de Capital? ¿de qué barrio? de Coglan ¿y es la primera vez que viajan en el Patagónico? yo había viajado hace 20 y pico de años en el tren la segunda vez si había viajado había viajado con familia obviamente la niña no porque todavía no estaba viajaste vos solo con amigos claro ¿y tu esposa la primera vez que viajas? ¿y qué te pareció? ¿él te convenció? ¿él te había dicho? ¿él te había contado más o menos cómo era esto? sí, está buenísimo ¿y supera lo que te contó? sí, sí, sí igual estaba muy entusiasmado ¿cómo le resultó el viaje? lindo, sí está bueno y vienen en camarote que eso está bueno ¿no? sí, sí está diferente ¿cuántos años tiene la nena? tres ¿y viajan tienen un solo camarote y pudieron viajar con la nena? sí, sí, sí claro en este caso ella no paga pasaje no no, no paga pasaje no, y el lugar es cómodo para viajar con ella claro y yo te quiero hacer una pregunta porque yo sé que vos viniste con auto sí y es un dato importante ¿no? porque mucha gente pregunta ¿cómo hago para trasladar el auto? sí vos viniste con tu auto llegaste a Viedma tuviste que venir un tiempo antes más o menos llegué a Viedma tres horas antes hay que estar para subir el auto a la bandeja automovilera se sube el auto después que hacen una maniobra enganchan la bandeja automovilera con la locomotora y sale el tren y después en Bariloche ¿cómo fue cuando llegaste? también lo bajan un poco más rápido todo en media hora 40 minutos estaba el auto abajo ¿y el costo? ¿te acordás más o menos cuánto pagaste? similar al precio de un pasajero ¿un auto de qué modelo? un Volkswagen Up un auto chico ¿qué modelo? un modelo 2017 2017 un auto relativamente nuevo claro sí o sea que pagaste casi lo mismo del pasaje Camarote está costando 4.450 pesos por persona y tuvieron la suerte que se ganaron chocolates de Ariel también en un sorteo que hice yo en el viaje de ida exactamente bueno no lo pudieron ir a retirar porque pasaron ayer domingo estaba cerrado claro bueno tuvimos esa lo dejamos justo para el domingo pero bueno mirá para la próxima ahora vamos a gestionar para para que se lo retire algún amigo de ustedes de Bariloche excelente así que bueno un placer enorme gracias un gusto gracias un gusto ¿y usted me saluda? claro saludamos bueno muchas gracias por todo gracias a vos para que esto día a día siga funcionando y sea nuestra fuente laboral que nunca se termine y ustedes saben que la gente se va contenta y se va muy agradecida con la atención que ustedes prestan porque eso nosotros cada vez que hacemos un video lo vivimos en los comentarios bueno me alegra mucho que por ahí quizás algunos sí nos han dicho y otros bueno pero a veces nosotros tratamos de dar todo para que por lo menos el pasajero se vaya satisfecho tranquilo ya que no viene a visitar en nuestro tren el tren patagónico lo quiero volver a escuchar ¿cuánto tiempo ya arriba de este tren del tren patagónico? 32 años 32 años haciendo el recorrido desde Buenos Aires y yo de Viedma a Bariloche siempre Viedma a Bariloche siempre Viedma a Bariloche ¿qué fue la mayor experiencia? ¿hay algún día inolvidable algo que haya pasado que queda en el recuerdo de por vida? el recuerdo quedan muchas cosas muchas amigotas muchas cosas lindas que de ahí uno forma la experiencia y llama cada día esto lo que hace esto es una pasión para lo que gusta lo que yo hago es tan atrasado y bueno que la gente andar mucha más gente que hoy estamos veniendo se vieron hoy estamos llegando con 195 pasajeros poco para los que yo andaba anteriormente antes estábamos con 500 600 personas de venir y tener toda esa gente atrás no yo pidiendo de solución porque estábamos por ahí ¿cuántos somos los que estamos viajando en este tren? hoy estamos llegando abiertos 195 pasajeros 197 y después el personal se ha ido renovando el personal el personal a bordo los chicos de limpieza claro mejorando y bueno eso también hace que el servicio tratamos yo también le pido por ahí es que tratemos de ver el tema de limpieza que lo que realmente más pasajeros es excelente lo digo yo que soy fanático de este tren y lo elijo todos los años es excelente todos los frentes así que bueno un placer enorme y nos vamos a estar viendo el año que viene seguramente o antes puede ser antes porque si hay alguna novedad la vamos a venir a ver ahí vamos a saludar a otro amigo como va como anduvo todo muy bien bueno me estoy despidiendo de todos estoy en uno de los coches Pullman y ya estamos llegando así que bueno acá otro más como anda señor muchas gracias por todo muy lindo viaje dale dale y ustedes como viven cada viaje de estos disfrutamos del viaje aparte de las personas aparte charlamos con ellas hacemos nuestro trabajo y bueno algo que nos gusta bueno la mejor onda siempre algo que no te canse nos vemos pronto voy a seguir saludando a los chicos que tengo en los otros coches me queda poco tiempo permiso gracias miren el color verde que es el color de la bandera de Río Negro que está en el color en los esquemas de los trenes a ver si tengo alguno acá no acá no tengo ninguno a ver si tengo alguno de los chicos acá tampoco acá viaja personal habitualmente pero están distribuidos en distintas partes del tren ya la gente se empieza a preparar porque saben que se tiene que se tiene que bajar que cuenta muy poquito muy poco hola amigo como va me estoy despidiendo de toda la gente que hace el tren patagónico que hace que estos viajes sean únicos inigualables y que todo el mundo después los recuerde y diga que alguna vez viajó en el patagónico ¿cuántos años llevas ya acá vos? cuatro cuatro años y creo que hemos compartido todos los viajes que hicimos los compartimos con vos nos vemos el año que viene de nuevo gracias por la buena onda y bueno felicitaciones la verdad es excelente todo el servicio que prestan ustedes y la calidad humana con la que se manejan con el pasajero y todo lo que generan durante el viaje aportan muchísimo para que este viaje sea el elegido de mucha gente muchas gracias nos vemos campeón hasta la próxima y acá voy a chusmear llegué al final y ahí está la bandeja ¿no? ahí está la bandeja donde vienen los autos y estamos llegando ahora sí estamos llegando muchas gracias le tengo que apurar porque lo tengo a Tomás haciendo los bolsos y está terminando este servicio y después de viajar toda la noche salimos ayer a las 5 de la tarde estamos llegando a Bielma al mediodía y acá estamos en el otro miren cuánta gente viaja ¿no? se lo dijo con el guarda recién permiso gracias y laburando miren está trabajando hasta el final del recorrido sigue trabajando ahora encontraremos nuestro auto que lo dejamos con el abogado tener un trabajo por ti ahora ya está ahora ya está lo sé Bueno, y acá llegué Me quedaban ustedes Me quedaban ustedes Me hice el recorrido, saludé a A todos los muchachos que trabajan en este tren Que le ponen Lo digo en cada viaje y esto no es por compromiso Le ponen la mejor onda Y hacen que el viaje sea elegido Yo le decía recién La gente los elige porque es recomendado El boca a boca es la mejor publicidad Nosotros aportamos lo que podemos con los videos Y tratamos de mostrar Yo siempre digo, si yo disfruto La gente sabe que va a venir y va a disfrutar Porque nos cree, porque saben Lo que nosotros tocamos Lo palpa la gente del otro lado Y yo les quiero agradecer a ustedes dos Que bueno, veo que tienen El ayudante que estaban necesitando Porque era mucho trabajo para ustedes Esto, para ustedes dos solos Y ahora tienen la ayuda de los hijos ¿Sí? Bueno, qué lindo que ustedes puedan transmitir eso Lo que todo padre quiere Decir algún día Por ahí yo no tengo más ganas de trabajar Pero mis hijos van a seguir con lo que yo les enseñé Sí, sin duda, claro Es una política ferroviaria ¿Y cómo viven cada viaje? Sí, bien, bien Esta temporada fue muy buena hasta ahora La verdad que mucha gente Se van felices Hizo el resultado del Tren Patagónico Lo único que es que esto dejas No hubo un día Claro ¿Y cómo es esto? ¿Ustedes dónde viven? En Mariloche Claro ¿Y ahora se tienen que quedar en invierno? Una semana Una semana y vuelven ahora Elaborando, preparando para el viernes que viene Y el sábado estamos un ratito allá en la casa El sábado y el domingo ya pegamos la vuelta Eso les iba a preguntar ¿Cómo empiezan los preparativos ahora para el viernes? Porque ustedes están previstos con todo En ningún momento se quedan sin mercadería Los productos son elaborados prácticamente a la vista, ¿no? ¿Cuándo empieza el trabajo ustedes? ¿Descansan en algún momento? El jueves El jueves Por ahí el miércoles compramos algo en el proveedor O bien el de la gaseosa o de la cerveza Y después sí, después sí ya empezamos a elaborar para el viernes Acá por ejemplo Hoy tienen la posibilidad de estar viajando con sus hijos, ¿no? Sí ¿Siempre viajan con ellos? ¿O ellos se quedan en Mariloche y viajan con ustedes? No, no, no Se quedan en Mariloche porque están estudiando Claro O sea, todavía están estudiando Así que sí o sí están en Mariloche Bueno Bueno, muchas gracias por todo Por favor Seguimos en contacto como hacemos siempre Porque nosotros nos mensajeamos Estamos en contacto siempre Siempre expectantes de lo que ustedes nos pueden transmitir de este tren Y siempre diciendo lo mismo En julio viajamos Así que bueno Ahora será hasta el próximo julio O si Dios quiere antes Lorena Un placer enorme Un beso grande Juan Gracias por todo Esperemos que te volvamos a ver Más rápido Y mira Si se cumplen todas las expectativas que hay Es probable que nos veamos mucho más antes que julio que viene Es un viaje largo también para nosotros Pero por lo menos una vez por año lo hacemos Y esperamos estar antes Esperamos estar antes Bueno Un placer Gracias por todo Estamos llegando a Viedma Y bueno Nos veremos nuevo Nuevamente Ya se me traban las palabras Cuando no es por el frío Es por la emoción Acá está Vía y Obra Que van a salir a trabajar ahora Que van a hacer un mantenimiento de vida Seguramente Y estamos llegando Miren Estamos llegando Parece mentira El viaje que uno Quiere que no se termine nunca Porque hay muchas expectativas Muchos preparativos Muchas cosas Para estar acá Y ahí veo mi Ecosport Ahí viene Darío Gente que espera Que espera a sus amigos A sus familiares Bueno y yo te quiero saludar a vos también No te me escapes Fanático Fanático de casados con hijos Si Si Bueno Bien ahí Y las escenas de quien Por eso llevamos Por eso llevamos 17 años al aire de Telefe Por gente como ustedes que mira los videos Bueno Bueno quedamos solos Ya se cortó la energía Pero bueno Como tuvimos que saludar a todos los amigos Nos demoramos Bueno Mediodía en Viedma Hemos llegado Estamos bajando prácticamente últimos Recién vimos Recién vimos a A Darío Ducart Y a A Claudio Payares Y nosotros dejamos el auto Acá en la estación Hay gente que lo ha transportado Vamos a guardar La valija Vamos a guardar la valija En el auto Y volvemos Gracias Una alternativa acá El taxi Para seguir a Buenos Aires Por ejemplo ahora Tienen micro Tienen avión Y pueden ir a Bahía Blanca Y coordinar con un tren Que no tengo en este momento Los horarios Pero algunas personas Lo hacen Aún teniendo que esperar Algún día Y nos tocó Una jornada Nublada Ahí tenemos nuestro vehículo Bueno y acá estoy nuevamente Con Darío Ducart El gerente comercial Del tren patagónico Sociedad Anónima Estoy con Claudio Payares Que tantas veces Lo he molestado a Claudio Para reservar pasajes Para hacer estos viajes Y recién hablamos La cantidad de veces Que viajamos Y bueno les quiero dar las gracias No al contrario Agradecer Somos nosotros Pablo Que vos vengas Y nos ayudes A difundir estos nuevos servicios De tren patagónico Para que todo el mundo Pueda apreciar Y venir a disfrutarlos Siempre digo lo mismo Siempre digo la palabra Disfrutar Justamente Uno disfruta esto Uno disfruta Y bueno Por eso cuando uno disfruta La persona lo percibe Del otro lado Y también hace Todo lo posible Para viajar Ahora a Claudio Le voy a preguntar ¿Cómo venimos Con la venta de pasajes Para el próximo tiempo? ¿Cuándo se habilitan Nuevos pasajes? Tenemos Gracias a Dios Una sobredemanda Que cada tren Sale completamente lleno Y sobre todo Cada una De las personas Que viajan Obviamente No solo es El transporte Hacia Bariloche O la vuelta Si no es El disfrute también Que bueno Se ve en cada uno De los videos O lo vemos acá Cuando la gente va a llegar Y ahora está vendido ¿Hasta cuándo? Por ejemplo ¿Hasta cuándo está todo completo? ¿Y desde cuándo puede conseguir Pasaje nuevamente la gente? ¿En cuál servicio decimos? En el patagónico tradicional Ajá Y en el patagónico Estamos casi al 90% Siempre En toda la salida Nos queda generalmente Un 10% disponible Como para Para vender A último momento Y ahora por ejemplo ¿Hasta agosto Está todo vendido? ¿O agosto todavía no se vendió? Todavía no terminamos Por eso estamos Vamos al 80-90% ¿Y cuándo sale la venta nueva? ¿Qué sería? ¿A partir de septiembre? Sí Vamos a agarrar octubre En la web Así que pueden buscarlo A través de www.trenpatagónico.com.ar ¿Y hasta cuándo está el servicio Con la formación larga? Digamos Con bandeja Con camarote Y con coche comedor Permanentemente Y cada vez Vamos a ir incorporándole Más coches Claro A medida que va avanzando El tiempo Que estamos recuperando Vamos a ir poniendo Más coches En la formación ¿Ustedes saben que En el ambiente Se hizo mucho ruido Con la posibilidad De llegar A Bahía Blanca Y con el sueño eterno De mucha gente De llegar a Buenos Aires Estamos trabajando en eso Por lo menos En este momento Se encuentra Un equipo de gente De tren patagónico Limpiando la vía Desde Patagones A Bahía Blanca Ya queremos Empezarse Los primeros movimientos Y estimamos Que en un par de meses Vamos a estar Llevando el primer Tren de carga A Bahía Blanca A Bahía Blanca Y la idea también Es que pueda llegar Un servicio a pasajeros Acá Que es lo que todos soñamos Es la idea Y vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa Bueno Lo van a intentar Y yo voy a estar Con ustedes Acompañando cada momento Histórico De este tren Que tanto queremos Que tanto amamos Hicimos una página Que se llama Fanáticos del tren patagónico Creo que con eso Decimos muchas cosas Después tenemos Locos por los trenes Y el canal de YouTube Donde se puede ver todo Y siempre Siempre Si alguien necesita saber Cómo se viaja en el patagónico Ponen tren patagónico En YouTube Va a salir un video nuestro Los quiero felicitar También porque arrancaron Con La Trochita Y arrancaron también Con el servicio turístico A Perito Moreno Si, si Dos nuevos servicios Que La Trochita Hacía años Que no lo hacíamos En invierno Así que El otro El fin de semana El sábado Fue el primer viaje El viaje inaugural Con mucho éxito Como lo habrás podido ver Mucha gente a bordo Y lo mismo Con los viajes A Perito Moreno Ese servicio turístico Corto Para ir a cenar En el Quincho A tomar un chocolate caliente En la estación Que es una casita de té También Con un tremendo éxito Porque la verdad que Lleno los dos trenes Así que Estamos más que Más que contentos La Trochita Tiene una combinación terrible Vos te podés tomar El tren en Viedma El patagónico tradicional Llegás a Jacobacci Ese mismo día Esperás unas horitas Hacés la trochita Volvés Te quedás haciendo noche En Jacobacci Y al otro día Te volvés a tomar el tren A Viedma Eso está espectacular Para gente de la región ¿No? Sí, sí Fue pensado justamente Con esa idea Para que puedan hacer una noche En Jacobacci Y el domingo Podrán volver a tomar el tren Que viene de Varioche Hacia Viedma Bueno Y gracias a ustedes Tuvimos la posibilidad De conocer la excelencia De todos los servicios Y también difundirlos Llegamos en el momento justo En el momento que No nos podíamos perder nada Y estamos acá Bueno Ahora sí Los saludo Porque me quedaría Charlando horas y horas Pero bueno Yo tengo un largo camino Para recorrer Y ustedes tienen mucho trabajo Para seguir brindando Los servicios Excelentes Del tren patagónico Y quiero Bueno Que le transmitan Un abrazo A Daniel García Que es el presidente Del tren patagónico Sociedad Anónima Estoy tan confundido Con todos Porque también Le tengo que agradecer A nuestro amigo Incondicional Damián Contreras Que es el presidente De fase Que ferrocarriles argentinos Asociedad y Estado Así que bueno Por eso fue el furcio La equivocación Darío Ducart Un placer enorme Claudio Payares Querido Tantas veces hemos hablado Y hoy sos parte De uno de los videos también Gracias 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 a vos Bueno tenemos una leve llovizna Y les quería mostrar esto Bueno Los autos que van quedando Los últimos pasajeros Que cargaron el auto En el auto en Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vienen de Bariloche? Sí ¿Trasladaron el vehículo En el tren? En el tren Bueno Vos sabés que el viaje El viaje es largo Pero a mí me tocó el otro día Viajar desde Jacobacci Hasta Bariloche Y en esos tramos De la ruta 23 Según el clima Tarda lo mismo El micro que el tren Sí Eso sí No Al lado del micro Es mejor Y el tren llega Y el tren llega Bueno ¿Y vinieron en Camarote? No En Pullman Ah en Pullman Sí Bueno Medio difícil conseguir camarote Y sí Mirá Yo busqué ya el segundo día Que lo habían publicado Y ya no había más Y vienen con dos niñas hermosas Que están ahí ¿Se las puede grabar? Sí ¿Sí? ¿Me saludan? Esto va a salir en un video Que ustedes van a ser grandes Muy grandes Más grandes que yo Y van a ver el video Así que bueno ¿Cómo se llaman? Las más lindas Las más lindas Las nenas más lindas De todo el tren Bueno Gracias Gracias por todo Y usaron las cadenas también Todo el tiempo Tuvieron que usar estas cadenas Que están acá Estos para gente Que por ahí no sabe Porque bueno Es fácil trasladar el vehículo Pero después hay que tener coraje Para manejar en Bariloche Sí Sobre todo está ahí Porque nevó un montón Así que bueno Muchas gracias por todo Me alegra que hayan disfrutado el tren Y bueno Después verán el video seguramente Y ellas que me saludan de nuevo Muy simpáticas son Muy simpáticas Bueno A casa ahora Después hay que empezar la escuela de nuevo Chao Gracias por todo Bueno amigos ¿Qué decir? Terminó una experiencia nueva Un viaje nuevo Lleno de emociones Lleno de momentos Lleno de amigos Lleno de viajes ¿No? Porque hicimos muchas cosas Y ustedes lo van a ver en los videos Hicimos el servicio turístico Bariloche Perito Moreno Tomamos el servicio local Del tren patagónico Desde Bariloche Hasta Jacobacci Y después también Hicimos la trochita Desde Jacobacci Hasta Palme Hasta estación en Palme Una estación que se hizo nueva Un parador muy lindo Donde la gente disfruta La gente no solamente De la del tren Sino también la gente De Jacobacci Va hasta esa estación A disfrutar de un plato de comida Una porción de asado Y bueno Viajamos en este tren Que tanto queremos Que tanto amamos Que es el tren patagónico Y estamos felices Estamos felices Vamos a seguir recomendando Este viaje La estación quedó vacía La formación Ya ha sido puesta A maniobras La gente ha bajado Sus vehículos Se han ido todos Y quedamos nosotros Amigos Hasta la próxima Y como digo siempre Cada vez que termino Un video de estos La puta Que vale la pena Estar vivo La puta La puta La puta La puta La puta Gracias.